El Dice Music Y tú la ves, cómo hace lo suyo, tú la ves La zona destroza, que esto es otra cosa Esto es para todas las bebas que se ponen rabiosas Es tan peligrosa con las curvas nitrosas Se cae la casa cuando ella rompe la losa Terremoto, 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 terremoto Terremoto, dale duro, terremoto, terremoto, terremoto Terremoto, 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 dale duro Te pones bien loca cuando a ti te toca Toda la sanduca en ese bumper te choca, choca Tú no bailas como yo, tú no bailas como yo Mucho piquete, mucho flow, flow nos matamos Check it, check it, check it, check it, check it Check it, check it, check it, check it, check it, check it Check it, check it, check it, check it, check it, check it Como es, dame una vueltita otra vez Check it, check it, check it, check it, check it, check it Check it, check it, check it, check it, check it, check it Check it, check it, check it, check it, check it, check it Hay que llevarla pa' la vieja escuela Ella es que va a apretar, echa todo eso pa' acá La nalga para atrás, tra, 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 tra Ella es que va a apretar, echa todo eso pa' acá La nalga para atrás, tra, tra, tra Con tu y jean siente ardura y cuando le rozó el booty Le tiro sustancia más caliente que el churi Ella es otro level cuando me lo mueve Sopar de rap acaso sin llevar una nueve Se explota como un peine y yo explotó como un largo Me debe la pista y su cintura la embargo Le gusta la pesca, porque es una fresca Si tapa' el bailoteo que se come este barco Cheki, 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 cheki Cheki, 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 cheki ¿Cómo ves? Dame una vuertita otra vez Cheki, 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 cheki ¿Tú la ves? Tiene una saluca en eso Terremoto 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 Suivo Que mueva todo lo que tiene que mueva todo lo que tiene Elbihose 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 En Moisés, un sucio de fútbol. En Moisés, un sucio de fútbol. Sigue la mesa libre. ¡Viva! 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 ¿Qué dijo yo? ¿Qué dijo yo? ¿Eres que rai? ¿Qué dijo yo? ¡Decime! ¡Viva! 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 ¿Iste va a llorar y te dejo a venir? ¡Viva! 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 �cate. ¡Viva! ¡Suscríbete al canal! 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 Lo hacemos para cumplir la promesa de un nuevo día. Challenge me. Tell me. Disrespect me. Tell me older. Tell me slower. Pero la cámara que me quiere alibó. Adiós. Adiós. Hablé, muchachos. Sí, sí, sí. Mire, mire, mire. Hablé, pues. Hablé, pues, como me yo. Hacer a mí la foto. No, hacer a mí la foto. Hablé, está haciendo... Una foto a vos. Una foto a esa ahí, ya. ¡Epa! No, no hago. Se está haciendo viento. Se está haciendo viento. Se está haciendo viento. Se está haciendo viento. ¡Dios, no! Si salió, es el camarón, ¿no? Sí. ¡Pelo! 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 Eso le hago yo. Por favor, para llamar a la puerta. ¡Vale a la puerta! 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 ¡ dlïc! ¿ ridú, p Instagram ... Hay cualquier iniquisticismo y cualquier naturaleza. Las eliminatorias de la NBA por TNT, capítulo 2. Entrar en las eliminatorias... Oye, dije que salí en la televisión. Yo no, yo no, yo no, yo dije que la guajira, si me dijo un señor con la llave violada, me da falla. ¿Quién estaba hoy en La Paila? Yo estaba en el vento para la radio, la gente que trabaja ahí, trabaja en el canal. Dónde estamos en la Paz. Esta noche las eliminatorias de la NBA están en el SNP. Vaya, vaya, vaya. ¿Ya? Que lléga la vacuna. Llega la noche, hay gente, que está en venir entre ocho horas sin vestir. Si, Jessica, que se ven el... ¿Está o veo? Sí, lo trae dormido. Chavo, Chavo. Ok. Chavo, pues. ¿Se lo olió? ¿Ni lo olió? Deja que tía cae. Ay, salí Melisa. ¿Quién salió vos? A ver, si lo tiene. Ponela, Jessica. Ponela porque le hagan un glosso. ¿El otro video lo borraron? No, por ahí está. Lo agarré roncando. Si le hay una cramita. Mija, volteate. Ya no soy fea. ¿Qué más van a hacer? Ya mucho. Suelta. 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 Deja, déjala. Princess. Princess. Amén. Trabajo, maravilla, yầy. ¡No, Jolín! ¡Jolá! 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 ¡Anda! ¡Anda! ¡No se quiere ir! ¡Dincesa! ¡Vámonos! 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 ¡Despertate! ¿Qué hace usted? Hermes José! ¡Aaah! ¡Escércate al retorno! ¡Ya, ya, ya! ¡Mirá NBA Jackson! ¡Mirá! ¡NBA Jackson! ¡No! ¡No, no, no! ¿Qué? ¡De acuerdo! ¡Señor! ¡Ay, se ponen acá! ¡Vámonos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.